¿Qué es la biodiversidad? Yo soy asesora del sector social del BID y tengo el rol de incorporar los temas de biodiversidad y cambio climático en todas las inversiones sociales que hacemos en el BID. Para comenzar y antes de darle la palabra a nuestros panelistas que son los expertos en estos temas y que realmente son los de los que queremos escuchar, quiero darles una pequeña introducción de por qué estamos aquí y cómo vamos a organizar esta conversación. Estamos viendo que la pérdida de biodiversidad es un tema importante, por eso estamos todos reunidos aquí en la COP. Y nosotros desde el sector educación creemos que la educación tiene un rol en la conservación de la biodiversidad y eso es lo que queremos conversar hoy. Tenemos el rol de desarrollar esas habilidades en los niños y los jóvenes para que ellos puedan ser actores y tener comportamientos que ayuden a conservar la biodiversidad. Nosotros siempre hablamos de que la educación tiene este rol de desarrollar lo que nosotros llamamos ciudadanía verde, pero que es más o menos lo mismo que todos conversamos, que los niños tienen que tener no solo el conocimiento, saber de qué se tratan estos temas, pero también el valor por la naturaleza, por la biodiversidad, para después poder tener la capacidad de acción y actuar en pro del medio ambiente, actuar conservando la biodiversidad. Entonces, lo que queremos conversar hoy es eso, es cómo los sistemas de educación, los sistemas educativos, pueden desarrollar esa ciudadanía verde, ese conocimiento, esos valores, esa capacidad de acción, para que los niños y jóvenes sean actores de cambio en los desafíos que van a enfrentar, tanto con cambio climático como también para conservar la biodiversidad. Entonces, para profundizar estos temas, tenemos este panel de primera. Tenemos aquí al ministro José Daniel Rojas, que es ministro de Educación de aquí de Colombia, que nos da la bienvenida aquí en la COP. Tenemos al secretario Rosieli Suárez, que es secretario de Educación de Pará, en Brasil. Tenemos al viceministro José Flores, que es viceministro de Educación en Ecuador. Y tenemos a Guiomar Alonso, que es directora de la oficina de la UNESCO en Perú. Así que, dado que tenemos un poquito menos de tiempo, voy a hacer una introducción breve y paso directamente a ustedes. Quiero conversar alrededor de tres grandes temas. ¿Cómo se alinean estas políticas educativas que tiene usted con todos estos compromisos climáticos y de conservación del país? Bueno, buenas tardes, Soledad. Muchísimas gracias por la invitación a este panel. Un caluroso saludo a mis compañeros y compañeras de panel, a José, a Guiomar, a Roseli. Bienvenidos y bienvenida al país de la belleza. Colombia, y particularmente durante el gobierno del presidente Petro, ha tenido una especial relevancia, o le ha dado una especial relevancia al componente ambiental dentro de la educación. Existe en Colombia actualmente un marco normativo y de política pública que incorpora la dimensión ambiental en todos los niveles y los ámbitos de la educación. Desde la misma constitución que establece la protección del ambiente como uno de los temas que debe incorporarse en el derecho a la educación. Y a partir de ello, desde el 2002, se ha constituido en Colombia, como usted bien lo ha dicho, una política nacional de educación ambiental que nos ha tocado a nosotros iniciar un proceso de actualización. Porque en un contexto de crisis climática, en el que los hábitos de consumo, pero también los de producción, implican que exista un cambio cultural en torno a nuestro relacionamiento como humanidad, pero también nuestro relacionamiento con el planeta, pues los currículos escolares deben tener una actualización en la vía de promover la acción climática. Y es por eso que en esa actualización hemos creado una herramienta que para nosotros es fundamental, que son los PRAES, que esto traduce proyectos de educación ambiental. Proyectos de educación ambiental para la actualización de cada currículo en cada territorio. Pero además con un componente muy particular, y es que podamos establecer la educación ambiental más allá de lo meramente científico y lo que concierne a las ciencias naturales. No quiere decir que establezcamos un paralelo entre ambas, sino que busquemos una interrelación entre ambas. Y cuando digo ambas, la educación formal y muy abocada hacia lo científico y a lo que demandan las ciencias naturales, pero también incorporando la educación popular y territorial. La territorialización de la educación ambiental, que tiene que ver con que los niños, niñas y adolescentes puedan abstraer ese conocimiento ancestral, ese conocimiento campesino, ese conocimiento étnico, que en las distintas regiones del país contemplan además herramientas o estrategias claves para la conservación ambiental. Insisto, el contexto de la crisis climática nos lleva a que además de entender la teoría y entender lo que causa la extinción de la vida tal y como la conocemos por cuenta de la crisis climática, también podamos establecer acciones concretas, acciones inmediatas. Fíjese que los niños en esto son mucho más audaces que los maestros, porque ahora mismo que venimos de Macedonia en el departamento del Amazonas, son los mismos niños los que nos dicen, tenemos que hacer algo, o sea, qué bonito y muy chévere que nos lo enseñen desde los roles científicos, desde la perspectiva científica, pero también tenemos que abocarnos hacia la acción. Y por eso la realidad territorial, la identificación ancestral, territorial, étnica, pues se vincula también a procesos de acción en el marco de los praes. Ese es más o menos el contexto de la política de educación ambiental y la actualización que estaremos próximas a presentarle al país, ojalá en el marco de la COP16, pues tiene como derrotero en el marco de lo que nosotros hemos denominado hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Definitivamente, creo que es un ejemplo a seguir en la región, así que muchas gracias. Y voy a volver con usted sobre los temas de los praes en la segunda ronda de preguntas. Pero ahora, ya que estamos hablando de esta riqueza de los países, sobre todo de la Amazonía, voy a hablar para usted, secretario Suárez. La Amazonía es rica en conocimientos tradicionales. El ministro habló de la importancia de la aterrización en los territorios y tener en cuenta esa territorialidad. Como el ensino médio, sé que Pará hizo una reforma del ensino médio. Entonces, quiero preguntar a usted, ¿cómo el ensino médio puede contribuir para equilibrar esta preservación ambiental, conocimientos tradicionales de la región y el desarrollo, en el contexto de la reforma del ensino médio en el Brasil? Gracias. Gracias. Gracias, Soledad. Gracias por invitarnos para estar acá. Es un gran placer estar acá. Yo no voy a hablar con mi portuñol, voy a hablar con portuñol. Un placer encantado de estar acá con usted, ministro, a nuestros colegas que están acá discutiendo esto. Es muy importante. Estoy muy feliz de tener educación, de tener un día para la educación. Es muy importante acá en la COP de la Biodiversidad, así como es para la COP 30 también en Belén. Y vamos a hablar sobre eso. Pero, hablando en portugués, entonces, para registrar, y voy a hablar despacito para que todos comprendan. Pero, yo ya fui ministro, secretario de educación, en el estado de Amazonas, en el estado de São Paulo, y ahora estoy en el estado de Pará, ya fui ministro del Brasil. Y en todos los lugares vivimos momentos distintos. Creo que a gente precisa encarar con clareza que a gente vive una crisis mucho mayor. Y si no tuviermos la transformación en la base de la sociedad, no vamos conseguir dejar algo que sea durable, efectivamente. Y no tiene, inclusive, a gente estaba discutiendo, discutimos un poco con la Guillomar, como vemos poco a educación en estos debates sobre el medio ambiente de hecho. Hay mucho discurso, pero efectivamente se ve poco espacio aún. Yo estuve en Nueva York, en la Semana del Clima, yo vi una persona hablando sobre la educación ambiental. Una. Una. Ví hablar más sobre la inteligencia artificial en la Semana del Clima, y en la que hablando sobre la educación ambiental. Y por qué estoy hablando en este contexto? Esto es, aquí tenemos muchos estados amazónicos con una biodiversidad increíble, que tenemos el deber, la alegría de vivir en estos ambientes, pero también el deber de protegê-los y de ir allá. Pero no tiene como hacer si las personas no conocen a riqueza de su biodiversidad, la diversidad preservada, valer para ellas. Porque también será una hipocresía si nuestros pueblos no tuvieran su subsistencia garantida, pero pueden tener su subsistencia garantida con la preservación, con la biodiversidad, ayudando así a combater esta mudanza climática perversa que estamos viviendo, con una seca inmensa en ríos que nunca tuvimos y estamos viviendo ahora, viviendo la crisis del clima de alumnos que no pueden ir para la escuela porque los ríos están secos en Pará y en el Amazonas, por ejemplo. Y en el ensino médio, en la educación básica como un todo, creamos la educación ambiental obligatoria a todos, pero en el ensino médio la reforma del Brasil trouxe un tiempo de aprofundamiento, o sea, los alumnos pueden escoger en lo que se aprofundar. Y ahí creamos, no solo en el estado de Pará, ahí es algo importante que regionalmente nos desenvolvemos con ayuda del tercer sector, pero en el estado de Pará, el estado de Amapá, el estado de Amazonas y otros estados amazónicos brasileños, construimos lo que llamamos de itinerario formativo, que es donde tiene espacio para este conocimiento territorial, como bien dice el ministro, que es fundamental, pero que también trae el conocimiento coletivo de Amazónia y no solo hacer el conocimiento de aquella comunidad indígena o de aquella comunidad quilombola para ella misma, que es fundamental, pero aquel conocimiento de ella para la escuela del centro de la capital del estado. Entonces, trouxemos esto, fue una construcción curricular, una construcción coletiva, que trae aquí una perspectiva nueva. Esa primera vez que estamos implementando esto en Amazónia, entonces es muy nuevo, y esto hace una diferencia muy grande, porque esta generación tendrá mucho más condiciones de liderar esta mudanza cultural, que concuerdo también con el ministro que ya apuntó. No tenemos como discutir desenvolvimiento en Amazónia sin tener una mudanza cultural. No tenemos como hablar con los jóvenes del ensino médio de futuro sin que ellos entendan cuál es este futuro. Si ellos no conocen los empleos verdes, como ellos pueden ser emprendedores verdes? Como que ellos pueden empreender en Amazónia si el joven va a salir del ensino médio solo conociendo el consumismo, solo conociendo la forma que la sociedad se desarrolló por séculos y séculos. O se trata de esto en la educación, o todo el resto es siempre apagando fuego, literalmente apagando fuego en nuestra Amazónia y en el mundo entero. Por tanto, nuestra creencia está muy ligada a la educación básica y la educación escolar, porque se habla mucho de educación ambiental, de forma general, se habla mucho de las juventudes y es importantísimo que se fale de las juventudes, pero necesitamos hablar de la juventud infantil-juvenil, que está dentro de las escuelas, en edades de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 17 años de edad, y obviamente dentro del ensino médio. Ahí están nuestros líderes, que pueden hacer mudanza cultural, que pueden desarrollar sus comunidades, que pueden generar empleos y soluciones para nuestras comunidades realmente sustentables, impactando positivamente la biodiversidad y el clima. Totalmente de acuerdo. Hay que empezar desde que son chiquitos, no hay que empezar cuando son jóvenes, desde que son chiquitos, para concientizar, para dar los conocimientos, generar esos valores y empoderarlos para que puedan ser actores de cambio. Viceministro Flores, Ecuador también alberga ecosistemas excepcionales. Puedo mencionar las Islas Galápagos, inclusive también Amazonía. Entonces, un país que es tan rico en esta biodiversidad, ¿cómo puede la educación jugar un papel transformador para concientizar y proteger a esos espacios que son únicos, a través de los niños que son quienes después van a habitar esos espacios? Muchísimas gracias, Soledad, por este espacio. Agradecemos a Longo Interamericano de Desarrollo por organizarlo en este marco y también por el recibimiento y la acogida del gobierno de Colombia. También nos parece importante la colocación de los debates respecto a educación en estos temas de interés regional y global como tal. Y asimismo, estamos de la mano alineados a lo que decía el ministro de acá de Colombia de generar una actualización dentro de los currículos tanto de los contenidos como de las habilidades que se van a desarrollar en los procesos de enseñanza. En este sentido, Ecuador cuenta con una estrategia nacional de fortalecimiento y renovación curricular en la cual tiene como objetivo mejorar la calidad educativa del país y efectivamente trabajar en dos elementos. un diseño de un currículo que efectivamente apunte hacia el desarrollo competencial pero asimismo que tenga mucha participación y que tenga proyección también. Y en ese sentido, bueno, en este momento se utilizan las capacidades históricas desarrolladas por los docentes pero asimismo queremos proyectarnos para el desarrollo de habilidades. Entonces estamos desarrollando en el país un mecanismo que se denomina inserciones curriculares. Dentro de esas inserciones curriculares se encuentra la inserción de educación para el desarrollo sostenible. Tenemos efectivamente estrategias de diálogo con los distintos actores para el levantamiento de las habilidades y de los contenidos de especialistas del componente territorial, el componente colectivo que efectivamente recoge las voces de los distintos actores pero también una visión muy centrada en la utilización de la evidencia y efectivamente nos ayuda a alinear las políticas nacionales con el marco global que busca erradicar la pobreza, promover la igualdad y bueno, básicamente también un elemento clave que se desarrolló en el año 2021 fue la contextualización curricular con enfoque de sostenibilidad para las Islas Galápagos que igual les comentaré en un momento como una experiencia exitosa y esta iniciativa también abordó temas y destrezas enfocadas en la realidad de las Islas permitiendo a los estudiantes aprender desde su contexto responder también a las problemáticas concretas de las Islas y bueno, trascender de lo local a lo nacional y finalmente a la global cuando hablamos de las inserciones curriculares estamos efectivamente hablando de temáticas de interés local pero también de interés global creo que ahí está el reto en los currículos del país en este caso de Ecuador y también de la región y por otro lado, bueno, la Amazonía ecuatoriana también es un referente porque bueno, las temáticas se encuentran transversalizadas en el currículo y bueno, cuando hablamos de tanto de la contextualización de Galápagos como de las inserciones curriculares que van a cobrar también un énfasis en los próximos meses con temáticas específicas de la Amazonía es un referente me parece regional también que en ese sentido somos muy conscientes que Ecuador también aporta a la región al enfatizar y al explicitar esta iniciativa como una buena práctica bueno, el ecosistema de la Amazonía sabemos que alberga una gran variedad de especies de recursos naturales, de culturas ya que son vitales para el equilibrio ecológico del país y efectivamente al momento en el que transversalizamos visualizamos en los currículos desde los más pequeños hasta los más grandes como acá lo han mencionado porque no se debe esperar como usted lo decía, Soledad que sean jóvenes, sean adolescentes para abordar estas temáticas sino debe estar inmerso y también desde elementos metodológicos elementos que sean agradables que sean receptibles sobre todo cuando hablamos de los niveles o edades de los más pequeños debe ser realmente un elemento que puedan desarrollarlo y eso tiene que ver mucho con capacitación docente y será uno de los desafíos que efectivamente lo mencioné hace un momento y bueno, sabemos que en el caso de la Amazonía esto es un reservorio de conocimientos ancestrales como lo mencionaba también el ministro sobre la gestión ambiental es clave también esto llevarlo a los currículos nacionales lo que puede transformar las estrategias de conservación en otras regiones y efectivamente este es el reto para que efectivamente se pueda tener dentro de la educación los elementos de las habilidades para que se pueda ir respondiendo a las problemáticas concretas locales de las distintas sociedades Exacto, se destaca ese referente en Ecuador con ese compromiso que usted mencionó de incluir y transversalizar estas realidades de las Islas Galápagos y del Amazonas en particular en todos los currículos y lo que están aprendiendo los niños en estas zonas y siguiendo con eso quiero pasar a Guiomar Guiomar desde la UNESCO hay iniciativas para apoyar técnicamente a los países en hacer exactamente lo que estaban mencionando aquí el secretario el viceministro y el ministro de cómo incluir estos temas en lo que aprenden los niños entonces si nos puedes contar un poco qué tipo de herramientas tienes cómo funcionan y para qué pueden ser útiles y si hay algunos lineamientos de cómo implementarlos específicamente en los países Muchas gracias Soledad Buenas tardes con todos y con todas Gracias realmente por esta invitación este panel que nos parece esencial porque creo que todos coincidimos en que en definitiva el poder transformacional y el poder de transformación de la educación es clave es esencial para conseguir detener la pérdida de biodiversidad y eventualmente revertirla es decir todos coincidimos en que es una herramienta clave el gran desafío es cómo es cómo de qué manera y a qué ritmo me parece y parte de esa respuesta creo que tiene que ver con tratar de hacer alianzas de trabajar juntos cada uno desde espacios diferentes pero tenemos que ser mejores creo en coordinar en apoyar y en empujar para que educación para para biodiversidad educación climática toma muchas acepciones ¿verdad? y cada uno en definitiva termina desde UNESCO hablamos de la alianza para una educación verde ahí es donde yo quisiera incidir es decir es un proceso en donde hay que tratar de ser inclusivos para poder trabajar juntos y generar diferencias dentro de esta propia COP se está trabajando en la adopción del plan global para educación para la biodiversidad distintas iniciativas distintos socios creo que debemos de tratar de trabajar juntos mejor y coordinar mejores esfuerzos y conseguir en definitiva apoyar a los países y a sus territorios para que esto pase y pase de verdad y parte de la dificultad y creo que quería incidir un poco en eso es por una parte la necesidad de territorializar de contextualizarlo pero por otra parte no perder la visión global es decir niños y niñas de todo el mundo tienen que saber sobre Amazonía y los amazónicos tienen que saber cómo gestionar tienen que saber más sobre su entorno y ahí es donde está parte de la dificultad del cómo pero creo que esa es la tarea está ahí creo que tenemos que darle punche y acelerarlo y parte de lo que hacemos desde UNESCO con esta alianza verde alianza para educación lo que es lo que llamamos el JEP es justamente eso y tratar de estabilizar herramientas modelos sobre cómo generar currículum y ahí es donde quiero acabar quizá se ha estado trabajando en una guía sobre cómo integrar este tipo de temas en currículos dando espacio para que haya desarrollos según los contextos y dándose espacio a la contextualización y utilizando distintas estrategias educativas tanto de educación socioemocional cognitiva conductual etcétera y también generando información sobre estos procesos globales y cómo desde los territorios también se tiene incidencia en esos espacios globales la alianza para educación verde todo el proceso de escuelas verdes es algo en lo que estamos trabajando y apoyando eso hay otras iniciativas la idea es cómo generamos suficiente masa crítica para poner esto realmente y que haya capacidad de modificar el curso y mover la aguja porque esa es parte del desafío lo decía justamente ahora en los grandes momentos en las grandes discusiones en este momento no se está conversando sobre educación para el clima educación para biodiversidad estoy pensando por ejemplo en la semana que viene tenemos la gran reunión confío ministro que usted esté la gran reunión sobre ministros de educación de memoria no creo recordar que uno de los temas que se está abordando en el GEM y en la gran reunión mundial de ministros no se está abordando necesariamente estos temas y puede ser significativo y creo que ahí es donde hay que seguir empujando y lo tenemos que hacer juntos muchas gracias muchas gracias yo creo que es muy útil las herramientas que ustedes tienen porque permiten que los países no empiecen de cero todos o sea tienen una base después lo pueden adaptar a sus realidades pero no empezamos de cero y además recoge experiencias exitosas de varios otros países de la región que puede ser útil para quienes están en este proceso creo que con esta primera ronda de intervenciones pudimos convencer a nuestra audiencia de los que nos están viendo por allá de que la educación tiene un rol en estas conferencias internacionales de biodiversidad y además que tiene un rol fundamental en conservar la biodiversidad entonces quiero pasar a la segunda ronda de preguntas para brevemente conversar sobre casos de éxito algunos ya los empezamos a mencionar ya mencionamos los PRAE pero quiero hablar un poquito más hablamos un poquito de lo que está pasando en Galápagos hablamos de la transversalización de estos temas en Pará y entonces quiero ver quiero que la audiencia y que nos están escuchando se lleven una idea de casos de éxito de algo que ya está pasando en la región y que estamos haciendo para mover esta agenda y quiero empezar con usted ministro usted mencionó un poco los PRAE quizás si nos puede contar un poquito más en detalle de qué son para qué sirven y algún caso de éxito o alguna experiencia interesante donde ya se ha estado implementando y que muestren que los niños que pasaron por estos programas están efectivamente desarrollando ciudadanía verde y son los superhéroes de la biodiversidad gracias si efectivamente los PRAE son la herramienta para materializar la política nacional de educación ambiental tienen un componente como ya lo decía territorial pero además tienen un componente y es parte de la actualización de la política en la que hemos insistido mucho que sea de acción climática la acción climática no se desarrolla desde la individualidad y es lo primero que los niños y las niñas adolescentes empiezan a entender a partir de estos proyectos la acción climática tiene necesariamente que emerger desde la asociatividad y no vincula solamente a los alumnos no solamente lo decía ahora mismo yo aprendiendo de un experto en ciencias naturales lo que sucede con los gases de efecto invernadero y su consecuencia climática sino que incluye una dimensión de la educación que es bidireccional en la que también los alumnos tienen una conversación directa con los maestros pero además incluye a las familias entonces el primer objetivo es que los colegios también tengan una transformación social y filosófica que el colegio sea un centro comunitario en el cual el diálogo climático vincule alumnos maestros y familias y comunidad pero además también que el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación la programación nos ponga en clave de acción climática para que la teoría climática no solamente nos sirva para entender lo que sucede químicamente en la atmósfera sino para que también nos lleve a planificar el territorio con acción climática la planificación territorial es parte de fundamental de la política nacional de educación ambiental a través de los PRAE actualmente 629 entidades educativas en Colombia cuentan con centros de interés ambientales y 250 mil estudiantes han sido beneficiados bajo la política experiencias tenemos algunas muy hermosas y otras incluso muy preocupantes en las que en zonas de exploración minera y en zonas de exploración petrolera los mismos estudiantes empiezan a controvertir los modelos de desarrollo territoriales y de planeación territorial e incluso cuando sus propios padres son beneficiarios laboralmente de la multinacional minera o la multinacional petrolera porque es la única forma de relacionamiento y de producción que existe en los territorios pero aún así un cuestionamiento que nos lleva a través del PRAE insisto a que hayan formulación de programas de planeación territorial hay una experiencia muy hermosa en la institución educativa La Julia que queda en la Uribe Meta la Uribe Meta para dar un contexto geográfico está situada justo en el Piedemonte de los Andes colombianos los Andes orientales cordillera oriental y allí hay si se quiere una trilogía geográfica que es los Andes el Piedemonte llanero y el inicio de la selva amazónica y entonces hay algo que ha causado particular gracia por lo mágico que suena y es que aportas de un racionamiento de agua en Bogotá en la capital del país tanto en el Instituto Educativo La Julia y su centro de interés ambiental como sus familiares y sus maestros empezaron a hablarnos de los ríos voladores los ríos voladores suena mágico suena incluso algo mitológico los ríos voladores pasan por su territorio son la comunicación de la selva amazónica copa tras copa hasta llegar al Piedemonte evaporizarse y llenar los embalses que surten de agua a Bogotá y estos niños y niñas han desarrollado en su colegio un centro investigativo alrededor de los ríos voladores pero además dadas las características ambientales de su territorio han construido un sendero que resulta ser además un lugar turístico para los visitantes de la región que tiene un componente además también si se quiere producto del acuerdo de paz y es que esta era una zona de dominación de la antigua guerrilla de las Farc dado el proceso de paz y dada pues la superación del conflicto en este territorio empieza a ser un territorio muy visitado por los turistas y entonces en ese turismo ambiental son los niños y las niñas sus maestros y sus familiares los que concientizan a todos los turistas que van a visitar la región en torno a los ríos voladores y a la conservación del territorio para que vaya a haber agua en la ciudad de Bogotá en tiempos de crisis climática creo que esta es una de las experiencias más hermosas que hemos podido visitar y que por lo tanto tenemos que potenciar en clave de insisto conciencia climática pero también acción climática acción climática porque como ya lo decía Yomar pues además de territorializar la acción o mejor los planes de educativos ambientales pues esto tiene que poner a los niños de la Julia en la Uribe Meta en un contacto si se quiere de saberes o de diálogo de saberes con los niños de Canadá o con los niños de las islas del Caribe que están amenazadas por desaparecer en clave de crisis climática y en realidad un diálogo planetario porque la crisis climática es así lo exigen maravilloso ministro me encantó la historia de los ríos voladores y la escuela en acción la estaremos buscando y nos encantaría conocerla viceministro Flores voy a pasar a usted nuevamente nos mencionó que Ecuador está incluyendo el desarrollo sostenible en su currículum y mencionó también que quería contarnos un poquito más de lo que está pasando específicamente en Galápagos entonces si nos cuenta un poquito cómo están incluyendo estos temas de desarrollo sostenible en el currículum qué es lo que está pasando en Galápagos para toda la audiencia con mucho gusto Soledad con mucho gusto Soledad hace algunos meses estábamos en Belén Dupará comentando el desarrollo de la contextualización curricular con enfoque de sostenibilidad de sostenibilidad en Galápagos y bueno hoy en el marco de la COP16 estamos dando también una noticia de que este aprendizaje que se desarrolló con Galápagos de explicitar aquellas temáticas de interés local y también enfocados con el componente global se llevaba a nivel nacional a la región andina y también estamos en proceso de reforzamiento de la región amazónica porque efectivamente es una práctica que nos ha puesto también en sintonía de la protección no sólo del ambiente sino también de la conciencia social y de la conciencia también respecto al componente económico que integra básicamente el desarrollo sostenible y en ese sentido cuando desarrollamos la inserción curricular básicamente planteamos el objetivo de que se pueda fomentar en los estudiantes y en la comunidad educativa en los docentes en las familias una conciencia socioambiental y una comprensión crítica del desarrollo sostenible integrando el crecimiento económico la conservación del ambiente y el bienestar social una mirada integral para ellos se les está dándoles una comprensión integral de los principios de la educación de desarrollo sostenible porque normalmente lo que nos pasa en Galápagos es que se reducía el componente ambiental pero efectivamente hay que trabajarlo desde este enfoque integral y bueno se va capacitando para que se apliquen dichos conocimientos en elementos de su vida cotidiana porque normalmente lo que hace la educación tradicional es simular problemas simular soluciones entonces cuando hablamos de un componente competencial estamos abordando problemáticas concretas reales y planteando soluciones reales que es un enfoque que lo estamos teniendo mucho en Ecuador y así se promueve la ciudadanía responsable comprometida para la protección del ambiente la equidad social y el crecimiento económico sostenible cuando hablamos de la inserción de educación para el desarrollo sostenible hablamos de estos tres ejes cuando hablamos del componente básicamente de equidad social estamos hablando de justicia social acceso a servicios distribución de recursos movilidad humana salud y bienestar como temáticas que se abordan como grandes bloques dentro del currículo y de la inserción como tal perdón cuando hablamos de crecimiento económico básicamente se contemplan dos temas grandes el empleo de calidad sistemas económicos como tal y finalmente cuando hablamos de la dimensión de protección del ambiente estamos hablando de consumo y protección sostenible y biodiversidad y territorio esto se va básicamente contextualizando cada una de las regiones como podemos ver dentro de la inserción curricular se está dando mucha fuerza al eje ambiental pero cuando vemos tal vez el tema de la equidad social y el componente económico también hablamos de un equilibrio porque normalmente se lo desarrolla en las áreas tradicionales como ciencias sociales o como matemáticas que también se desarrolla en el país en el currículo como tal y bueno cuando hablamos de la inserción curricular para el desarrollo sostenible estamos hablando que se integran contenidos ambientales sociales y económicos en todas las asignaturas se trabaja de manera transversal pero también y aquí están los colegas de INAVIO ya que con ellos también estamos trabajando elementos metodológicos pero claro el gran reto que vendrá es alinear al componente curricular todas esas estrategias que ya se venían desarrollando con estrategias como plan natura y otros elementos que también ya se va trabajando más allá del componente curricular sino como un elemento que integra la vivencia dentro de los centros escolares y bueno esto fomenta una conciencia crítica sobre problemas ecológicos desarrolla habilidades de observación de análisis de los estudiantes se busca contextualizar el aprendizaje relacionado a problemas ambientales locales en el currículo facilita también la participación activa de los distintos actores de la comunidad educativa y bueno estas acciones propician un enfoque interdisciplinario sobre el ambiente y transforma valores en comportamientos hacia prácticas sostenibles genial sí y como usted lo mencionó es clave irse más allá del currículum a realmente implementarlo en la escuela y eso es lo que nos estábamos también viendo aquí en el caso de Colombia con los PRAE super interesante no, usted voy a pasar para usted secretario Soares usted habló de currículos y prácticas de ensino en la región amazónica y como está incorporando esto en las escuelas y en el currículo para promover la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad usted puede destacar lo que trata la iniciativa y cuáles son los principales resultados no Brasil há muchas décadas se discute educação ambiental de forma transversal o sea ella faz parte da biología ella debería estar dentro de la historia debería estar dentro de la geografía y de fato está en esta y en otros componentes curriculares pero para el momento que vivimos mundialmente no solo en nuestro territorio entendemos que que la crisis requiere una respuesta mucho más rápida entonces el Pará tomó algunas decisiones el estado de Pará tomó algunas decisiones importantes y somos el primer estado del Brasil que conocemos que colocó que creó un componente curricular obligatorio para todos nuestros 500 mil estudiantes y financiamos también los municipios que quieran aderir porque en Brasil hay una parte de los alumnos que son de la red estadual de las provincias y una parte de los alumnos son de las redes municipales es diferente el modelo de organización del Brasil muy peculiar tal vez aquí para la región no es más nosotros creamos entonces mantenemos la transversalidad o sea a aula de ciências de biología continúa tratando de biodiversidad de clima de todo isso mas nós temos um espaço um tempo semanal desde crianças de 6 anos de idade hasta el último día de ensino médio obligatorio para todos nosotros comenzamos ya estamos realizando esto en el estado del pará el primer año para eso nos desenvolvemos primero un poco más atrás el Brasil tiene un currículo nacional una base nacional común curricular y la base nacional común curricular trae todos estos elementos como una dirección al Brasil no como una obligatoriedad de componente curricular mas sim transversal nós tomamos a decisión de cumprir o transversal mas deixar o tema muito claro na vida dos nossos estudantes então nós desenvolvemos um currículo que vai desde os 6 anos olhando desde o prisma de que a criança se ela entender o eu educação para os anos iniciais sempre parte do eu dela de onde ela está inserida o mundo é menor o universo dela de onde ela está chegando na adolescência onde ela começa a ter uma percepção se você pega na história primeiro você conta a história dela depois você vai para a história regional e aí para a história mundial educação ambiental para sustentabilidade e clima nós também estamos trabalhando com este conceito e o currículo é portanto algo muito inédito material estruturado porque não existe livro didático preparado para isso nós criamos os livros didáticos para isso financiamos as redes municipais que querem também hoje chegaremos a 120 municípios serão 1 milhão e 300 mil alunos dentro do estado do Pará que terão educação ambiental todas as semanas é um número bastante considerável mesmo para dentro do Brasil e aí a estrutura ela passa de adquirir sim o conhecimento em perspectivas distintas respeitando a territorialidade local respeitando de onde vem o conhecimento que eles já têm mas olhando para esse conhecimento falar de crise climática no mundo precisa estar ligada com a crise como ela se desenha na vida dela como ela se desenha na escola dela na comunidade dela e da mesma forma todas as escolas devem ter a culminância deste componente curricular com projetos de intervenção na comunidade a avaliação desses alunos passa pelo tipo de intervenção que eles têm que fazer na própria comunidade desde 6 anos de idade até o final do ensino médio isso é muito importante porque a gente quer realmente que seja parte da solução eles têm que identificar um problema da sua comunidade e de que forma que eles mesmo dentro do seu contexto podem criar soluções isso a gente tem visto coisas incríveis acontecendo e a gente está com exemplos todas as nossas escolas agora realizaram as conferências ambientais para o clima e para a biodiversidade e foi muito interessante que a culminância começa a aparecer só para ter uma ideia uma das culminâncias é que 100% dos nossos alunos todos os anos devem fazer parte de reflorestamento dentro da Amazônia ou seja todo aluno como Vitória deve participar por exemplo de replantio de árvores todos 100% dos alunos é o maior processo da nossa história de reflorestamento vem com os nossos alunos serão 1 milhão e 300 mil árvores plantadas por estudantes dentro de um contexto de aprendizagem não é somente um reflorestamento que a gente está falando da Amazônia mas sim de um contexto de aprendizado estamos falando de uma mudança cultural mesmo em áreas o estado do Pará é um estado muito rico em minério muito rico em gado é muito rico em uma série de discussões econômicas importantes que devem ser feitas e a mudança que nós pretendemos é uma mudança com responsabilidade como que a gente convive o que é possível de conviver e o que é possível de transformar mas isso não pode deixar de ser feita é uma decisão que nós tomamos lá e eu acho que este debate essa construção precisa ser feita curricular enquanto a gente ficar falando a gente fica falando de transversalidade no Brasil se fala 40 anos de transversalidade existe desde a década de 90 educação ambiental obrigatória e isso nunca se transformou em absolutamente nada dentro do território brasileiro nós temos as mesmas gerações formadas sem ter a consciência que deveríamos ter quando temos projetos mais diretos aqui já tivemos alguns exemplos isso causa mais transformação por isso da nossa decisão de verticalizar como uma prioridade da educação eu queria sei que já me estendi Soledad mas é algo muito importante nós estamos dentro do conceito da Amazônia e a região mais pobre do Brasil está no meu estado que é o Marajó a região mais pobre de todo o Brasil está lá e quando a gente fala de educação para transformar básico mas trazendo também para eles o direito de isso ser uma transformação e é magnífico o que a gente já consegue enxergar nas crianças e nos jovens no que tem construído neste tempo do que a gente já está fazendo é maravilhoso e um exemplo para toda a região me gusta muito o enfoque que tem empoderar aos filhos que eles são parte da solução e que eles têm um rol que jogar em todo o que é conservação de biodiversidade inclusive adaptar-se aos impactos do cambio climático que estão tendendo um exemplo a seguir Yomara talvez perguntar-se a ti desde Unesco alguma história de éxito que tu has visto na região onde efetivamente se han incorporado os temas de biodiversidade na escola contá-nos Bom, há várias porque em realidade se desenvolve os materiales se testem se piloteam que é o que certifica uma escola como Escola Verde são materiales desenvolvidos por comunidades educativas e então tens este jogo sempre entre coisas muito globales meso micro e depois se subem os materiales que foram desenvolvidos vêm deste processo tanto em Salvador como em Honduras se pode dizer e poderia entrar muito em detalhe e o tenho aqui mas não é o mensagem o mensagem é que sim que o há a questão como se escala como se replica para conseguir essa massa crítica e acho que parte da resposta a parte de temas digamos de e aí tínen vocês a responsabilidade política de ello mas eu acho que também é interessante esta noção de trabalhar sobre unidades territoriales e por isso queria mencionar algo que para Unesco é importante que são os sitios designados reservas de biosfera geoparques sitios de patrimonio mundial e como dentro de esses territorios há experiências muito interessantes há numerosas histórias de éxito sobre como as escolas nesses territorios manejam temas de adaptación a cambio climático temas de preservação conservação e reversão de biodiversidade em um território muito específico que está e que forma parte digamos de os sitios designados Unesco por poner um exemplo os sitios de Manglares Manglares em América Latina maior parte de eles formam parte de uma rede que se chama Mangres que são reservas de biosfera e se está trabalhando muito em escolas mas também algo que talvez me parece interessante e que não temos mencionado do todo é o diálogo entre escola e comunidades e como reivindicar e colocar em valor falamos muito de diálogo de saberes mas é muito importante trazer as escolas e isto pode formar parte dos enfoques agentes das comunidades de poner em valor o que sabem seus conhecimentos e levá-los no centro e sentir-se orgulhoso do que sabem ayer parece que estávamos trabalhando com as concheras como as chamam as pinagüeras ministro de concha negra bueno não importa as mulheres que são as que ten todo o ciclo biológico e que manejam o tema de concha negra e que consiguen que no manglar se reproduzca se isso se leva a escola se leva a escola os pescadores que entienden o fluxo do agua e como se pode explicar física através do curso do rio isso tem sentido também porque se está ponendo em valor saberes tradicionales e há um diálogo entre comunidades escola global local inovação e posta em valor do que se sabe e aí e nesta red Unesco de manglares e este proxecto que se chama Manres é justamente o que se está fazendo recuperando também calendários ecológicos manejando temas de plástico nos manglares etc. Então se posso acabar com isso é que existem histórias de éxito muitas podemos muito aprender delas mas a questão é como conseguimos replicar e escalar para que haia cambios significativos e que não sean anecdóticas e boas prácticas que nos gusta todos conversar pero que seja como generalizado e esse eu creo que forma parte dos grandes desafios que temos por delante en esta região que é uma das regiones que é interessante recordar a América Latina é uma das regiones climáticamente mais vulneráveis do planeta e a relação com as escolas digamos se estamos falando de escola formal seja porque não chegam os filhos porque não há água no rio ou porque há demasiado água e não cheguem e a escola se convertiu no lugar de refugio de toda a comunidade então não tem que dizer que todos estes temas são importantes para todo o planeta são importantes na Europa nos países árabes na África mas eu acho que na América Latina revierten uma importância fundamental e a Amazonia um pouco no centro desta problemática me parece a mim graças muito graças super interessante o caso aqui veo ao ministro que sacou a tarjetita eu também vou levar para o tema de os manglares cerramos esta segunda parte com histórias de éxito creo que convencimos que educación é parte da conversación que há histórias de éxito que estão pasando coisas interesantes na região temos 10 minutos para cerrar o panel assim que rapidamente les vou fazer a mesma pergunta a usted ministro e a vice ministro quais são os desafios que estão que ven para adelante e depois hago outras perguntas para a outra parte do panel bueno frente a os desafios eu les pondría dois dimensões temos uns desafios que estão no ordem financiero e uns desafios que estão no ordem cultural começo por a dimensão de o financiero e pois creo que é uma afectação generalizada em os chamados países em vía de desarrollo e é a falta de recursos económicos a proliferación de reglas fiscales que imponen disciplinas presupuestarias para atender de maneira muito pontual e muito disciplinada as acreencias financieras de nossos países pero que pone em situações muito engorrosas a acção para determinar a acção perdão a determinação financiera para lograr acções que concluem mitigar a deuda ambiental e neste caso os planes de educación ambiental o tema financiero por tanto presupuesto a recursos públicos cada vez mais escasos para llevá-los a buen termino em programas de este orden sigue sendo um reto fundamental e por isso enhorabuena que este panel estemos acompanhados por instituciones com que podemos fazer alianzas em termos de avançar neste tipo de projetos como pode ser o BIF no plano de lo cultural ou na dimensão cultural uma dificuldade é que incluso aqui o escuchaba nas intervenciones de os colegas e é que isto de la educación ambiental incluye a digamos incluye a outros actores dentro de la sociedade que va más allá de la institucionalidade educativa é decir isto exige una interdisciplinariedade que é totalmente importantíssima para lograr unos planes realmente efectivos en materia de educación ambiental en los territorios eso por supuesto va totalmente engranado a un cambio cultural en los mismos territorios y es decir como más allá del profesor de ciencias naturales podemos integrar saberes populares podemos integrar saberes étnicos ancestrales si hay una rigidez en la concepción de los currículos que tradicionalmente se dan en las escuelas y en los colegios y romper esa noción cultural esa verticalidad cultural en lo educativo pues es un reto que nos impone este tipo de iniciativas por último creo que hay un reto muy bonito además que abordar y es que es insertarnos en lo que demanda el siglo 21 y el avance cada vez mayor en términos de inteligencia artificial de programación de tecnologías de la información y la comunicación hay una ética en la inteligencia artificial que tenemos que dirigirla hacia salvar la vida hacia la acción climática con fines de salvar la vida planetaria y allí la educación tiene un rol fundamental y es que tanto en la cultura en la ética como en la implementación de los procesos de inteligencia artificial debemos incluir la acción climática y es el reto más inmediato que tenemos porque esto está avanzando a toda velocidad y por lo tanto nos exige tomar como se dice coloquialmente el toro por los cachos y tener determinación en términos de política pública en ese sentido yo lo pondría en esas tres dimensiones financiamiento cambio cultural y como estar al día con todos los avances que están ocurriendo en el mundo y que se tienen que reflejar en la escuela viceministro algo más que nos quiera agregar sobre los desafíos voy a complementar a lo que mencionaba el ministro directamente voy a referirme yo a desafíos de corte más educativo pedagógico como tal y en ese sentido creo que podemos tener los mejores currículos a nivel nacional o a nivel regional también se podría pensar pero no está únicamente en la creación como tal sino el reto está en la implementación y en ese sentido la formación docente de manera que un currículo en este caso de las inserciones curriculares que hemos desarrollado en Ecuador sea entendida por el sector docente pues es clave porque sabemos que la efectividad de los aprendizajes tiene un actor fundamental y ese actor es el docente eso nos han dicho las distintas investigaciones en ese sentido cuando hablamos de los desafíos ya de corte pedagógico también el componente de generar proyectos metodologías didácticas materiales educativos ya que den cuenta de esas actualizaciones curriculares o de las inserciones en nuestro caso pues es un elemento fundamental por ejemplo en Galápagos tenemos más de 160 proyectos de innovación desarrollados en dos años y catalogados como prácticas de alto impacto y por lo tanto viene aquí otro desafío que tiene que ver con la generación de evidencia y con la investigación para ver qué tan efectivo están siendo esas prácticas que se desarrollan en los centros escolares por lo tanto también el tema de financiamiento para esos componentes son clave y claro la producción de la evidencia va por distintos campos va por un lado por ejemplo cuando hablamos de los desafíos en desarrollo sostenible a nivel global por ejemplo PISA va a estar explorando un componente clave el próximo año en la prueba a nivel global que es el antropoceno ya que se ha discutido mucho en la conferencia acá pero también a nivel regional por ejemplo el ERSE el estudio que también se correrá el próximo año en el componente científico también va a abordar componentes determinados para el desarrollo sostenible viene el desafío de también hacer ese diálogo local que en las evaluaciones nacionales que acá desarrollé el ICFES en el caso del INEVAL o la Secretaría de Evaluación en Brasil y así en las distintas institucionalidades pues también puedan incorporar estos marcos que se van desarrollando a nivel curricular ahí vamos a tener evidencia vamos a tener también elementos para que a nivel de efectividad y a nivel de investigación podamos determinar el impacto me centraría ahí muchísimas gracias genial entonces no solo quedarnos en el currículum sino cómo bajar esto al aula cómo traemos a los docentes al material a las prácticas pedagógicas y a las evaluaciones educativas a ser parte de este proceso muchas gracias voy a pasar a ti Guiomar rapidito para que nos cuentes quizás por qué estamos aquí en esta COP16 antes de que empezara este panel nos estabas contando de que se está negociando en este momento algo muy importante para el tema de educación y biodiversidad cuéntanos por qué estamos hablando y por qué es importante ser parte de esta conversación específicamente aquí en la COP16 tendré que improvisar porque yo quería hablar ok perdón te cambié la pregunta yo sé pero me parece muy importante quizás puedo acabar muy rápidamente en ello pero sí que me parece fundamental algo que se acaba de mencionar que lo acaba de mencionar el viceministro que es el tema de currículum y la resistencia que tienen los sistemas educativos a modificar esos currículum y los procesos o sea la modificación de un currículum lleva que seis cinco años son tiempos largos y hay una resistencia en general del cuerpo docente o sea son procesos como muy largos muy complejos y además en donde queremos en los currículum siempre buscar las soluciones a los problemas sociales de empleo etcétera etcétera y pensamos que es en el currículum donde se encuentran las soluciones entonces probablemente parte de ello se encuentre ahí y hay que trabajarlo no digo que no pero creo que hay que buscar como hay mucha urgencia creo que hay que buscar soluciones un poco que bypasean si se pueden hacer cambios de currículum en poco tiempo y generar sistemas de incentivos para que los profesores y el cuerpo docente adopte fenomenal hay que justamente o sea hay que poner en valor como innovación educativa como conseguir formar a los docentes para que se compren el pleito y lo hagan no solamente es desde la norma o desde incorporando nuevos materiales a los sistemas educativos y eso me parece fundamental y creo que hay que ser muy creativos es decir muy creativos en esos procesos y creo que hay que ponerlo en valor y eso tiene que ver también con la manera en que valoramos los aprendizajes y por eso eso que estamos que usted ha comentado sobre PISA IECE o ERCE que están modificando porque hay que ir más allá de los aprendizajes en matemáticas y lenguas si hacemos el baremo de aprendizajes con esos que seguimos digamos con esos modelos clásicos de lo que importa es saber matemáticas o dominio del lenguaje nos falta algo y ahí hay que introducir y hay que modificar las evaluaciones y eso me parecía importante compartirlo en la COP bueno hay muchos procesos la adopción de este plan global para de educación para la biodiversidad tiene esta función de servir un poco de paraguas donde tratar de poner distintas iniciativas y creo que corresponde a los distintos actores buscar su encaje en ello me parece que es importante lo sabemos tenemos que seguir defendiendo estos espacios y seguir demostrando que formamos parte de la solución y ahí es donde creo que es necesario una cosa que no hemos abordado y que me parece importante también y muy muy rapidito en términos de desafíos es no solamente es concienciación educación ambiental adaptación climática es que clase de capital humano qué clase de individuos cómo se generan toda la parte por ir muy rápido toda la parte de formación vocacional y técnica y qué tipo de habilidades hace falta generar para generar empleos verdes y ahí estamos hablando más a medio plazo y eso me parece que también es importante toda la parte del sistema de formación y no estamos ya en secundaria o en primaria estamos en digamos en habilidades justamente para otros modelos de producción una cosa es podemos trabajar los patrones de consumo y los modelos quizá por un lado pero si es cierto que para cambiar los sistemas productivos hay que trabajar con formación vocacional y técnica eso es fundamental y quizá acabar con esto de inteligencia artificial y la ética en la inteligencia artificial y recordar que UNESCO y los estados miembros de UNESCO han adoptado hace dos años la recomendación sobre ética en inteligencia artificial y hay una componente ahí sobre cómo los sistemas educativos se mueven cómo esto se vincula a biodiversidad tenemos que pensarlo y reflexionarlo pero ahí hay sin duda conexiones muchas gracias y como verán afuera nos están ya pidiendo que nos vamos pero quiero cerrar aquí el panel con secretario Soares nos tenemos no próximo ano no COP30 no Belén cómo el Estado se está preparando el sistema educativo se está preparando y qué vamos a ver educativamente en la COP30 vamos primero están todos invitados a ir a Pará y a Belén tenemos que tener especialmente los que trabajan con educación tenemos que estar ocupando los espacios para que educación sea el centro de la discusión que queremos yo quiero solo hacer un comentario si estamos a vivir una crisis climática las soluciones tienen que ser para enfrentar una crisis no podemos hacer una discusión para cinco años cambiar el currículo para más cinco años cambiar la formación de los profesores para más cinco años no entonces vamos a desistir nosotros cambiamos el currículo en un año estamos a aplicar el nuevo currículo para combatir a eso en menos de un año ¿por qué? porque hay una decisión de los gestores hay una clareza con la red ponemos en claro con los profesores yo solo estoy diciendo eso yo sé que no es fácil eso pero si tenemos que enfrentar eso se va a ver en la COP30 que estamos poniendo la fuerza para que el sistema educativo del estado de Pará pueda ser la forma de transformación que queremos para nuestra sociedad ese es el primer punto queremos que la COP30 sea una referencia para la transformación educacional no solamente para el Pará más para el mundo no no tenemos como hacer la transformación que deseamos que soñamos sino con la educación en el centro estamos a luchar para eso y para tanto estamos a construir como apelidamos la COP para jóvenes pero es una COP para los estudiantes no es los jóvenes de 20 años a los 30 que son muy importantes y tienen que tener espacio estaba discutiendo hoy con ellos acá y pidiendo ayuda para organizar eso pero quiero incluido convidar a los ministros para que estén conozco sean palestrantes en nuestras conferencias porque en marzo de 2025 vamos a hacer la primera COP infantil juvenil preparatoria para la COP30 o sea vamos a traer los jóvenes de Brasil de la Amazonia de los estados brasileños más también invitando a jóvenes que representen jóvenes estudiantes de hasta 8 años hasta 17 años para estar discutiendo cómo es la COP porque cuando traemos los jóvenes para acá es muy difícil de poner los jóvenes en el debate no es simple cómo vamos a traducir lo que estamos discutiendo pero también cómo vamos a traducir lo que dicen para el documento porque si no solo trajeron los jóvenes para tirar una fotilla no puede ser eso si queremos que la transformación ocurra tenemos que tener jóvenes de Ecuador de Colombia de Brasil de mi Pará de Perú de todo Brasil de Angola de todo el mundo participando entonces me gustaría de dejar aquí invitarlos para estar para también mandar a sus jóvenes para participar yo voy a estar mandando estamos haciendo con las embajadas de todo el trabajo porque queremos una ocupación de los espacios de los jóvenes tenemos que tener la lideranza futura siendo la lideranza de hoy que precisamos con una respuesta muy fuerte que tenemos que tener y además estamos preparando la copia la educación está como un todo desde el hospedaje tenemos los centros de hospedaje tenemos 17 escuelas vamos a hospedar 12.000 personas en Belén para recibirlos entre otras estrategias entonces estamos cambiando eso pero especialmente el cambio de la discusión porque la copia no puede ser algo solamente del estado de Parapsi de Brasil de todos los estados amazónicos de América del Sur y del sur global obviamente es muy importante pero es la primera vez así como está siendo acá la primera vez que está siendo en el sur global la biodiversidad tenemos que tener la clareza que es la primera vez que la copia 30 estará siendo hecha también en Amazonia es muy importante es muy importante que es un momento muy difícil del mundo con las guerras con las elecciones en Estados Unidos en otros países con todo esto con todo este contexto que tenemos en el mundo es la copia que tiene la discusión más importante con los objetivos más claros que tenemos que decidir en el mundo y no podemos dejar de hacer eso en la copia 30 tenemos que hacer hasta allá y no podemos tener la educación fuera de esto tenemos que tener el centro para cambiar el mundo podemos hacer todas las metas pero tenemos que pactuar con los niños que son los líderes para los próximos 30, 40, 50 años que necesitamos con el cambio cultural y de lideranza que tenemos que tener tenemos que hacer eso con educación siempre muchas gracias por estar aquí con ustedes y ahí estaremos para ampliar voces el rol de educación así que estaremos y quiero cerrar aquí bueno primero agradeciéndoles por la participación creo que logramos convencer a todos de que la educación es parte de esta conversación de políticas de diversidad inclusive hasta de cambio climático vimos historias de éxito hablamos de los praes la transversalización que está pasando en Ecuador inclusive en Pará y las herramientas que nos muestra UNESCO y también hablamos de los desafíos financiamiento cambio cultural cómo se aterriza Laura cómo se evalúa y también todo lo que está pasando que nos contestó el tema nos contaron temas de territorialización así que bueno con eso dado que se nos acabó el tiempo quiero realmente darles las gracias a todos ustedes también por acompañarnos y a los que nos están viendo desde el live stream así que muchas gracias y seguimos ok gracias